Quiero presentaros este libro de la editorial Usborne, que es muy, muy, muy interesante, porque tiene 100 aviones de papel y en realidad tiene 100 papeles asombrosos y alucinantes para hacer aviones. Mirad qué maravilla. ¿Y qué tipos de aviones tiene? Pues tiene los que vais a ver ahora. El avión dardo, el avión espía, el avión reactor y el planeador. Y aquí en las instrucciones viene la manera de hacer estos aviones. Vamos a doblar un avión del tipo planeador. Para ello buscamos el símbolo. Aquí lo tenemos, planeador. Y sacamos la hoja. ¿Cómo se dobla un planeador? Nos vamos a las instrucciones y buscamos el planeador. Aquí lo tenemos. Muy bien. ¿Dónde vamos a poner? Aquí. ¿Veis cómo está? Pues vamos a doblar las mitades. Doblamos estas mitades. Por aquí. Abrimos y doblamos por acá. Paso número dos nos dice que doblamos la parte superior hasta la mitad. Bueno, nosotros la vamos a doblar así. Paso número tres. Las esquinas, hay que doblarlas hasta el punto en el que la parte superior ha tocado la hoja. Entonces esta esquina va aquí. Y la otra, pues hace lo mismo. El papel, como veis, está tan bien impreso que el dibujo de la hoja que acabamos de doblar, a ver, a ver, aquí, se reproduce encima de la que está debajo. Bueno, bueno. Y ahora, pues ahora nos dice que esta solapa superior también baja hasta este punto. ¿Veis? La solapa superior baja hasta este punto. Si no tenemos una hoja con estos dibujos, voy a hacerlo así, que me sale mejor, podemos hacerlo con un folio, porque esto, en realidad, surge de aviones hechos con folio. ¿Y qué debemos hacer ahora? Pues se vuelve a redoblar por el mismo punto. Se vuelve a redoblar. ¡Hala! Mirad qué bien queda, ¿eh? Y, por último, dice, vuelve a plegarla una vez más, que ya lo hemos hecho, da la vuelta al avión, y dóblalo por la mitad de izquierda a derecha. Pues de izquierda a derecha. Aquí doblamos. ¡Qué bien va a quedar! Y ahora, dobla las dos alas hacia atrás justo por la línea de puntos que se ve en el dibujo. Pues esta es la línea de puntos. Y hay que doblar las alas. Voy a ponerlo para apoyarme. Esta sería una de las alas. Doy la vuelta. Y esta sería la otra. Aquí tenemos un avión del tipo planeador. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Es que parece un murciélago exactamente. Qué bonito. Qué bonito.